hola a todos qué tal estáis yo soy robert bienvenidos una semana más un día más a este canal de fotografía vamos a hablar de uno de los mejores fotógrafos españoles de los últimos años y por supuesto un gran maestro del cual estudiando su obra estudiando un poquito sobre él pues desde luego se puede aprender no sólo estas cinco grandes lecciones que se pueden aplicar a nuestra propia fotografía yo al menos lo he hecho lo he intentado lo sigo intentando sino que además pues podemos aprender muchísimo más entonces al final yo creo que con esta serie de vídeos no sólo quiero que os quedéis con esas cinco ideas con esas cinco lecciones sino que también investigue un poquito más sobre el autor es una lástima que todavía no me ha dado tiempo a hacer el vídeo hablando más en global de la obra de josé manuel navia del gran autor que traemos hoy pero al menos que esto sirva como primera piedra para darnos ese punto de comienzo para estudiar y para descubrir para el que todavía no lo conociera al grandísimo josé manuel navia os recuerdo que en roberto más foto punto com en mi página web ya hay publicadas las nuevas fechas de las masterclass online vía skype de composición fotográfica urbana y también revisión de porfolio de los asistentes y más adelante habrá también de revelado tanto con captur one como con adobe lightroom así que os recomiendo que entréis en robert tomás foto punto com y os informéis primera lección que traemos de josé manuel navia tenemos que tener cuidado como fotógrafos de lo exótico porque lo exótico te emborracha visualmente pero puede tener esa doble cara de la moneda que haga que dejemos muy poquito de nosotros en las fotos que hagamos y esto es muy claro al final cuando nosotros lo sabemos por experiencia viajamos a lugares exóticos a lugares que nunca hemos visitado a lugares espectaculares porque conocemos el trabajo de dos fotógrafos que han estado allí previamente pues nos emborrachamos como digo nos emborrachamos visualmente y muchas veces solemos cometer el error de quedarnos con esas fotos exóticas y josé manuel navia lo sabe bien porque josé manuel navia además de haber fotografiado en muchas partes del mundo su gran trabajo su obra realmente magna en la obra por la cual navia es navia es una obra más íntima más personal más cercana más enfocada a pueblos a lugares remotos de españa de su castilla de esos lugares en los cuales encontramos esa cotidianidad esos puntos tan únicos y que a veces pasan tan desapercibidos que no le hacemos caso y precisamente por tenerlos tan cerca parece que los obviamos y el trabajo de navia con estos lugares fotografiando esos rincones de españa realmente es lo que hace que se vea el alma del autor que se vea su propia fotografía su propia esencia y que al final esas fotografías tengan un cuerpo una homogeneidad dentro de un gran trabajo tanto por series como por proyectos como la propia obra en sí de este gran autor así que no quiere decir que no nos vayamos de viaje de fotografías a lugares exóticos pero nunca nunca nos dejemos envolver por ellos y sobre todo no solamente los consideremos como único momento y únicos lugares para hacer grandes fotos la segunda elección de navia es que un pintor puede pintar algo que ni siquiera ha visto sin embargo el fotógrafo siempre tiene que estar ahí y es interesante porque siempre se ha hablado de la diferencia entre lo que es el arte foto de la fotografía y el arte de la pintura siempre la fotografía considerado como un arte menor o como un primo lejano de la foto de la pintura sin embargo la fotografía así que es muy interesante que siempre se basa en el momento además de la composición y el uso de la luz que es esto sí que es bastante parecido a lo que es la pintura pero es cierto que el pintor con ese lienzo en blanco no sólo puede pintar lo que está viendo sino que puede pintar algo que le ha se le ha evocado algo que se le ha aparecido en la imaginación por supuesto puede pintar cosas del pasado sin embargo el fotógrafo nunca puede hacer eso el fotógrafo tiene que estar ahí el fotógrafo tiene que estar en el momento y no se puede inventar las cosas no se puede inventar la luz con lo cual tiene que estar en el momento adecuado de luz no se puede inventar a los sujetos en la mayoría de ocasiones con lo cual tiene que estar ahí y es algo muy interesante que no podemos nunca olvidar la fotografía amigos es algo complicado no solamente pulsar un motor la tercera lección que nos trae josé manuel navia es que la fotografía amigos no sólo está para describir el mundo sino también está para describir y para dar nuestra propia visión del mismo es decir que nosotros somos autores no solamente somos cronistas y no deberíamos de serlo porque también nosotros como miembros activos de un mundo en el que nos movemos a través de nuestras fotografías debemos dar nuestra opinión debemos aportar nuestra visión del mismo y esto lo podemos hacer con nuestros encuadres con nuestra forma de componer con nuestro uso de la luz con nuestro uso de las focales nuestra elección y siempre teniendo en cuenta que el fotógrafo siempre decide primero lo que no va a sacar y después decidirá lo que va a sacar en nuestras fotos y en ese ejercicio de escoger en ese ejercicio de selección que muchas veces es duro y complicado está la voz del fotógrafo que el uso del color siempre tiene que ser narrativo y la luz el uso de la misma tiene que ser precisa y es interesante esto sobre todo porque el color y muchas veces sobre todo cuando se está empezando siempre se tiende a pensar que el color es algo que va después el color se trabaja en el procesado se trabaja en el ordenador bueno al final cuidadito con esto porque lo importante y para sacar lo máximo del color lo importante es el uso de la luz cuando escoges y por qué escoges utilizar la luz que va a reflejar que va a mañar y va a teñir de color esas superficies esos sujetos con iban a tener por supuesto una identidad más o menos propia el color va a ganar más o menos y el color que siempre lo hemos dicho es lo debe ser utilizado como un elemento compositivo que apoye nuestra idea como fotógrafos que sea narrativo que nos traslade sensaciones que ayuden a entender la fotografía que tenemos delante o que vamos a mostrar al mundo y la quinta lección de navia es que la fotografía no es la realidad tenemos que aceptar lo como fotógrafos que la fotografía no es la realidad y no ni siquiera debería de serlo esto digamos que lo ponemos un poquito también junto a esa idea de que tenemos que tener voz propia como autores al final nosotros sobre todo al principio podemos caer en la tentación de pensar que cuando hacemos una fotografía y no la revelamos dejamos que la cámara de fotos o el móvil haga ese procesado interno en función de los ajustes que ha hecho la marca en esos aparatos y hace el cocinado de esos jpg es eso lo que hemos visto y realmente no es así la fotografía nunca es así desde tiempos inmemoriales siempre ha habido un tratamiento de la imagen porque antes se hacía en película se plasmaba la imagen en una película que luego se revelaba por proceso químico y ahora es un proceso digital lo que pasa es que sí que es cierto que hay fotógrafos que intentamos ser lo más reales posible pero nunca sin perder ese punto de autor en el cual nosotros sepamos interpretar esas escenas y llevárnoslas a nuestro terreno cada uno luego la creatividad manda sabrá si debe alterar o no esa realidad personalmente yo intento no alterarla nunca pero si tú eres un fotógrafo que sí que alteras la realidad y haces composiciones no tiene nada de malo de hecho es una expresión creativa que unos digamos que les gustará más y otros les gustará menos porque no hay que olvidar una cosa en la fotografía como cualquier expresión artística no hay nada bueno ni malo lo que habrá será gente al que le guste y gente a la que no le guste como todo en la vida y como cualquier arte habrá quien le guste quien no no se le puede gustar a todo el mundo eso sí a quien te debe gustar es a ti que eres el propio autor y sobre eso tienes que trabajar espero que estas cinco lecciones que como digo podrían haber sido muchísimas más os hayan gustado animado motivado y también sobre todo a seguir profundizando en la obra de josé manuel navía a mí me vais a encontrar con mis fotos que habéis estado viendo por aquí en mi cuenta de instagram en arroba robertomasf y por supuesto en robertomasfoto.com con mucho más formación y en este canal de youtube que os espero encontrar el próximo día todos como clavos un cordial saludo chao chao